A los niños les gusta la pizza y a nosotros nos gusta que coman bien Vamos a hacer una pizza pero va a tener un cierto truquillo, vamos a hacer una base vegetal En este caso va a ser coliflor, le vamos a poner un poquito de queso rallado y un poquito de avena Que no tienes avena o no quieres poner avena por el gluten Harina de garbanzos, podemos poner unos guisantes, harina de guisantes Podemos poner 100.000 cosas, sal y pimienta y nos vamos a hacer con una verdura cruda Ellos contentos, nosotros contentos, nos vamos a hacer la base de la pizza Echadle un ojillo Para hacernos una base más o menos de este tamaño, de una mediana, un poquito tiranda familiar Vamos a ampliar unos 300 gramos de coliflor cruda La vamos a meter para adentro, aproximadamente unos 300 gramos Pero eso lo vais hirviendo poco a poco Le vamos a poner a esos 300 gramos una cucharada de queso por cada 100 gramos Es decir, le vamos a poner 3, 1, 2 y 3 Y le vamos a poner 2 cucharadas de avena Esta en caso, está en copos ¿Qué es lo que hace la avena? Absorber la humedad de la coliflor Y de esa manera va a hacer una pasta que se pueda trabajar Y eso es lo que vamos a hornear Así es que si os parece, simplemente con un poquito de sal Y un poquito de pimienta Vamos a tener ya lista la base de nuestra pizza vegetal Trituramos y lo tenemos listo Así es que fijaros que es muy sencillo hacer nuestra base Más fácil que una masa Y una vez que está todo triturado Y ya tenemos esta masa homogénea Lo que vamos a hacer es esparcirla en un papel de horno Que he mojado previamente Para que no se mueva Y lo que nos vamos a hacer es la base De la pizza Tenemos que hacerla finita No yo no la voy a hacer muy grande Aunque tenemos bastante cantidad Pero fijaros que lo que estamos haciendo es simple Y llanamente la base de esta pizza Que le quieres dar un formato más redondito por aquí Que le quieres poner más queso Podemos hacer lo que queramos Incluso podríamos utilizar otra verdura Podríamos hacerla verde con brócoli Harina de avena Si no tenemos una máquina que la pueda triturar bien Porque eso lo podemos hacer con un brócoli Una coliflor rallada Y le metes el queso rallado y la harina Y lo dejas perfecto y bordado Mirad que no podemos hacer así Perfectamente la base de la pizza ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Cocerlo en el horno ¿Qué va a pasar cuando yo lo cueza esto en el horno? Pues que va a haber El sabor potente El sabor potente de la Del queso tostado El sabor de la coliflor Que estará asada Y por supuesto Que está aquí todo con el huevo Y se va a quedar hecha una pasta Perfecta Que lo queremos hacer más grande Como tenemos mucha más cantidad Lo podríamos hacer Pero simplemente consistiría En eso En ir haciéndolo Estirándolo Que la quieres más gruesa Que la quieres más fina Eso ya un poquito Como el anuncio ¿No? Finas, originales O extra gruesa Bien Ya tenemos aquí Lo que sería La base de coliflor El huevo especiado Con el queso parmesano Imaginaros cuando esto llegue al horno Y se tueste el queso parmesano De esa manera va a tener Un manchego bien curadito Va a tener mucha más potencia Y esto es lo que vamos a meter al horno Así es que yo calculo Que en unos 15 minutos Tenemos la base hecha 190 grados Lo hemos tenido aproximadamente Unos 20 minutos Y fijaros Que ya tenemos la base De nuestra pizza Hecha Y ahora lo que vamos a hacer Es montar la pizza Y para ello Utilizar tomate natural Mozzarella Orégano Tomates cherry Y un poquito de brócoli Veniros para acá Que lo preparamos todo Y ahora simplemente Vamos a montar Como si una pizza normal Se tratara Porque de hecho Ya es una pizza normal Tomate natural Triturado Porque se va a hacer En el horno Que queremos ponerle A esto un poquito de albahaca Un poquito de lo que queramos Todo eso va bien Pero vamos a poner Primero El tomate Bien Una vez que tenemos El tomate Voy a colocar Algo de mozarella Fijaros que esta mozarella Es una mozarella tierna Que si queremos coger La cortamos Para que ahora Se vaya fundiendo Y la vamos cortando Así simplemente Y vamos a colocar Una poquita Que mirad Vamos a colocar aquí Tres De momento Cuatro Y esta chiquitita Aquí en el medio Y ahora vamos a ponerle Tomates cherry Que son los que hemos cortado Las láminas Que ahora cuando se hacen En el horno Va a tener una pinta Muchísimo más rica Vale Le vamos a poner El brócoli Que también está crudo Pero lo hemos cortado Un poquito más finito Para que le dé tiempo A hacerse En el horno Pensad que este brócoli Se va a asar Y va a estar muchísimo Más concentrado El sabor Y va a estar más riquito Muy coloreado Y una vez montada Lo vamos a volver A meter al horno Lo vamos a poner A 200 grados Unos 5 minutos Vámonos Y la pizza Que está lista Fijaros Que pintaca Que tiene Y como el tamaño Que tiene Más o menos Es de una racióncilla Perfectamente La podríamos poner Si te apetece Un buen chorrito De aceite de oliva Y tenemos una pizza De verduras Que te inclinas Y también podemos Porcionarla Voy a echar un chorrito De aceite de oliva Por encima Por encima Unas